buenas buenas muy buenas tardes con todos saluda a su amigo gabriel moreira bueno esta vez vamos a ver un poquito cómo cómo transformar esos éter a bitcoin y de allí enviar al sapo o enviar a a convencer vamos a hacer ese procedimiento ahorita en este momento estoy en mi cartera de joven estoy en mi cartera de joven en este momento y como ustedes pueden ver aquí en balance como ustedes pueden saber también ya la cartera de joven nos permite guardar algunas monedas en este caso yo tengo bitcoin tengo que tengo doye bueno tengo otras monedas que tal vez no son conocidas y tampoco no tienen valor verdad ahora yo tengo en balance de bitcoin tengo 0.01 en balance de éter y un tengo 4 éter y un punto cero cero cincuenta y ocho nueve seis treinta y seis acciones de exterior bueno vamos a intercambiar en este caso 2 éter y vamos a intercambiar 2 éter y un por bitcoin nos vamos a mercado mercado ya yo ya he ingresado mis estereón a la página lo tengo acá nos vamos a mercado que es el lugar donde podemos intercambiar o exterior no sólo con bitcoin sino con alguna moneda más en este caso lo vamos a hacer con bitcoin que es lo que la gente es necesita ser bien y quiere hacer muchas veces aquí vemos como ustedes pueden ver vemos etc etcétera un éter es las btc bitcoin y vamos a dar clic aquí vayan anotando estos pasos le vamos a dar clic ya y aquí me va a aparecer dos opciones tanto vender como comprar de comprar como vender correcto comprar como vender voy a vender mis etéreos como yo puse como en la parte de arriba me sale etc bitcoin que quiere decir que si yo compro verdad los pago con con este y si yo vendo vendo con este y me pagan con bitcoin o sea cualquier transacción que haga me la van a pagar con lo contrario que yo tengo en este caso es lo que elegido como tengo estereo me van a pagar con lo contrario que es bitcoin ahora yo tengo 4 punto cero cero yo quiero venderla exactamente quiero vender la cantidad de 2 de 2 estereo vamos a poner vamos a poner vamos a poner lo mismo pero le vamos a amenerar 2 para dejar 2 aquí que es la cantidad que voy a ahorrar porque yo estoy ahorrando siempre un porcentaje semanal de gt bueno aquí abajo en la parte de abajo donde yo pongo ahorita el puntero me sale la cantidad de de bitcoin que me van a dar me van a dar 0.04 por 2 estereo bueno yo voy a poner el shell en vender voy a poner el shell y como ustedes pueden ver apareció aquí mi orden verdad apareció mi orden se me menoró ahora me quedo solo 2 estereo ahora vamos y se me completó instantáneamente y mi orden fue completado o sea en este momento yo ya tengo mis mis bitcoin disponibles verdad o sea fue cuestión de segundos no he parado el vídeo estamos en vivo como ustedes pueden ver ya tengo aquí era 0 4 pero como tenía una cantidad le mostré antes tengo 0.05 btc y me quedaron mis mis etéreo en la parte de acá abajo bueno ahora vamos a enviar estos bitcoins a sapo vamos a tenemos ya abierto sapo se apuesta cargando en este rato vamos a actualizar la página para que se cargue estos dos éter es todo este lo vamos a enviar ahorita vamos a hacer un ejercicio vamos a enviarlo a con base que es el monedero donde yo le recomiendo a la gente guardar sus éteres guardar sus éteres o sea yo vi para mí es más una una plataforma de exchange de cam de intercambio pero si ustedes necesitan ahorrar y tener guardado sus estériles se lo recomiendo hacerlo con con base esperemos aquí que cargue esta parte bueno ya vemos que está en 0 mi 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 plataforma mi mi billetera deterioro en en con base vamos a poner acá en la parte que dice dirección de la cartera vamos a pedir una dirección de la cartera me va a generar aquí un código qr y la dirección ya en este caso vamos a darle dos clic en medio control c que es copiar me voy a llover y donde dice ether me voy a retirar aquí en el signo menos ya me pide poner acá la cantidad voy a poner la cantidad verdad voy a escribir 2.0 basta me van a haber un descuento mínimo de 500 500 fracciones bueno eso viene a ser aproximadamente yo creo aproximadamente unos 6 8 centavos que me van a encontrar vamos a hacer enviar ahorita en este rato le damos clic en este momento estamos todo haciendo ahorita instantáneamente no estamos paralizando el vídeo no estamos en vivo en este caso vamos a ver la cartera de éter debemos que se cargue un poco vamos a ver la cartera de éter de jovit vamos a verla en vivo de h vamos a buscar acá en la parte de arriba vamos a ver que la cartera de éter aquí tengo está absolutamente en cero verdad pueden ver en cero ya res ya vamos a revisar en vamos ahorita vamos a cerrar vamos a poner aquí de nuevo los bitcoin vamos a ver si ya cargo sapo me va a pedir el pin vamos a poner el pin para enviar ahora ya enviarlo los los éter a la cartera de conveys ahora vamos a enviar los bitcoin a la cartera de chapo prácticamente es el mismo procedimiento podemos sacar lo que tenemos vamos a ver que se apocará porque ahora actualizado la plataforma está un poquito más bonita tiene un poquito más herramienta ya vámonos a conveys también entra vamos acá también actualizar la página para que a refrescar la página para que ya me aparezcan los dos éter que envíe o sea casi donde me descontaron hay un pequeño porcentaje verdad ya listo en este caso ustedes pueden ver que yo tengo 219 dólares en bitcoin acá vamos a ir a mi wallet como le digo está un poco diferente la página antera un poco un poco cambiada para coger mi dirección mi dirección de sapo y enviarla enviarla a jovi para que me pasen los los veces aquí yo voy a elegir aquí ustedes lean la opción de hacerle clic aquí y de coger su dirección de btc en este caso así igual la pueden hacer así o les recomiendo les recomiendo poner el puntero en medio y darle dos clics como para que no se le quede ninguna letra fuera ni copien de más nos vamos a jovi de nuevo ponemos lo mismo el procedimiento retirar control b listo la cantidad bueno la vamos a copiar vamos a ver al fondo de la pantalla vamos a ir copiando 0 5 0 5 90 90 6 9 58 listo me van a cobrar 20.000 satoshi en este caso son 12 centavos porque un bitcoin rodea los 600 dólares vamos a vamos a poner retirar vamos a poner retirar ya se está haciendo está cargando la página bueno cargo cargo y ya ven pueden ver que en btc no tengo ni un solo satoshi satoshi así que estamos en cero aquí que prácticamente el dinero hemos enviado los 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 éter a con base y los bitcoin al sapo podemos hacer también de enviarlos directamente al sapo o sea lo que podemos enviar también los bitcoin a con base como nosotros querramos sino que gracias a esta tarjeta que te sale aquí que me permite retirar por cajero yo lo envío los bitcoin a chapo y los con b y los éter lo mando con b porque los los ahorro los estoy ahorrando vamos a irnos a con base miren aquí en este momento ustedes pueden ver la transacción que me sale 1.99 950 la transacción que hicimos de jovi ya está pendiente eso está pasando una cadena de de revisión de bloque que está revisando pero ya ya esta transferencia ya está aquí en mi con base me sale el valor en etéreo y el valor en dólar son 26 dólares punto 23 centavos en los dos ya ahora vamos a sapo a refrescar acá para mire tenemos 219 vamos a refrescar ahorita un poco vamos a cambiar bueno vamos a poner irnos para acá para que la página se refresque si 219 sigue 219 el valor siempre demora unos cuantos minutos demora unos cuantos minutos a bitcoin demora en llegar bueno en llegar y ahí en en validarse en poderlo ya en tenerlo libre para el uso si va a demorar hasta una hora pero en ya en verse reflejado aquí si demora a veces unos 3 4 minutos verdad estamos en vivo no hemos parado el vídeo para nada discúlpenme si el vídeo se hace un poco largo pero queremos darle una información correcta para que aprendan porque es importante aprender porque no estamos en un negocio donde ponemos solo el dinero y que ese dinero se comienza a crecer no estamos en un negocio donde vamos a aprender mucho vamos a capacitarnos sobre el tema de las criptomonedas y tenemos que saber sobre estos monedos mire en este rato ya podemos ver mire en vivo y en directo se ha cambiado ya no tenemos 219 sino 255 dólares vamos aquí en la campanita revisar la última transacción que me va a salir aquí de cuánto me llegó cuánto me llegó aquí está está pendiente todavía me llegó 0 5 verdad 0 5 en btc eso es aproximadamente son son 5 millones o sea casi 6 millones de satoshi o sea cada millón vale 6 dólares o sea 5 por 6 30 aproximadamente casi unos 34 dólares acaba de llegar llegar así que eso es todo señores cualquier otro vídeo sugiéranme este vídeo va a ser subido a mí a mi canal de youtube mi canal de youtube pueden ustedes revisar la información pueden ver lo sencillo que es que tenemos nuestro dinero dentro nuestros etéreos en en con beige y también tenemos nuestra nuestro dinero también a cancha ya acá esta liga que le sale acá es para ver el lead de la transacción de la blogs y vamos a entrar un rato para mostrarle a la gente decir qué significa eso bueno ya vamos a mostrarle para que si no sea donde donde nos va a llevar haciéndole clic a esa liga o sea eso es el comprobante de la transacción o sea como cuando te hacen un depósito a ti tú pides el comprobante la foto le envió esa liga está cargando un poco el internet como que tuvo un pequeño inconveniente pero esa liga esa dirección que ustedes vieron ahí es el comprobante de la transacción esa dirección me va a llevar directamente a la blockchain vamos a cargar la página estamos en vivo cualquier error perdón en disculpen pero estamos grabando y haciendo las transacciones directamente para que ustedes vean cómo es el procedimiento bueno ahí ya me va a cargar ahí ya me cargó y vamos a poder ver el trámite de la blockchain del movimiento que se hizo aquí es una plataforma no es netamente la blockchain sino que es una plataforma que trabaja en este caso que me va a mostrar la transacción como le dije el comprobante de la transacción antes no lo daba no lo daba el sapo pero ahora lo está dando es muy bueno para que la gente vea la seriedad de la plataforma bueno aquí ven aquí me sale todo esto bueno señores ya me despido y hasta una próxima próxima oportunidad